Me gusta estar al lado del camino, fumando el rumbo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo. El cariño y el miedo, el cariño y el miedo a quererte. Solía mirarme en tus ojos. Me gustaba. Por primera vez la nieve se deja mirar sin que duela. Y de noche, cuando ya ha salido el sol, los ojos no pueden dejar de llorar. Me gustaría contárselo a mamá. Hablarle de las mujeres de aquí. Gracias. 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 Gracias.